Música 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 que ya no nos pasa. y le hacen todo decir que te vayas a bailar, ey, barrilito, movete, barrilito, ey, barril sin fondo, movete, ey, barril sin fondo, ey, con que de monte, hijo mío, hijo mío, vení, El equipo de Señor Mundo 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 Vuelve Hey, puches de montes chiarros de aquí, bebé Hey, hey, hey Juegan, puches de montes, vamos Movete, movete Movete, movete Movete, movete Movete, movete Movete, movete Hey, puches. Hey, amigo esta chumpe esta chumpe chumpe ella esta engordando mas porque viene el 24 este es chumpe 24 por eso se ha desgrazado para que no lo hagan venga venga porque esta enoja venga por aqui hoy ya no va a ver ya no va a ver horror hoy es pollito pollito de corte vamos a venir a bailar para que mueve la cintura como le hagan? de corte td y hacemos y tienen DESAQUÍAN un poco más de 20, un poco más de 20 un poco más de 20 un poco más de 20 a las 7 de la hora de la pacha ve, ya lo botaron pero baila bien no, tampoco me estaban viendo mi hija no, no, no no, no, no no, no, no a la mano no, no, no no ¡Vamos! 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 ¡No, no le he movido como un pescureo! ¡Vamos! ¡Nada! 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 ¡Vamos! 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 Cintura, 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 cintura y pecho Cintura, 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 cintura Gracias por ver el video